Hola chicas y chicos bienvenidas a mi canal su canal en el día de hoy les traigo la rutina del cuidado de mi piel y como es que termino mi noche después de traer el maquillaje todo el día aquí les voy a enseñar como es que me desmaquillo como es que me enjuago, me lavo la cara y también pues que cremas uso al último o que productos uso para mi piel y que es lo que yo les recomiendo a ustedes espero les guste esta rutina de como termino mi noche espero que si les interesa no le cambien al canal, sigan mirando a continuación les enseñaré los productos que yo uso les dejaré sus fotitos al último con lo que es y para que sirve y pues antes les quiero dar las gracias y un besote por ponerle play a este video darle like, comentenme aquí abajito cualquier sugerencia, cualquier tip, cualquier pregunta no se los olvide, ok? muchísimas gracias y pues comenzamos bueno aquí comenzaré mostrándoles lo que yo voy a usar aquí tengo dos toallitas, obviamente una va a ser para tallarme la cara, otra para secarme aquí tengo el pan de jabón que yo uso este es de Clinique y les dejaré una fotito con el nombre y para que lo uso, ok? obviamente es el jabón, es con el que me lavo la cara después de eso uso esta crema hidratante tipo gel y después uso este clarificante en la cara aquí también tengo este Clean & Clear de Blackhead Scrub se llama este también es para lavar mi cara, este lo uso para remover tierra y obviamente los aceites de la cara que se hacen durante el día, el sudor y todo lo que no necesita tu piel este también es mi tratamiento para el acné, realmente lo recomiendo esta cremita es un tratamiento para el acné que realmente me fascina, me encanta después de ponérmela al día siguiente se nota realmente la diferencia estas son mis toallitas desmaquillantes te quitan el maquillaje muy bien, realmente se las recomiendo es especial para piel sensible, mi piel también es sensible bueno, ahora sí, vamos a comenzar nuestra rutina bueno, lo primero que haré, obviamente me pondré esto alrededor de la cara bueno, aquí ya lo que hice fue agarrarme el cabello me puse este alrededor de mi cabeza aquí como pueden ver yo traigo mis pestañas todavía, se les puede mostrar lo primero que usaré serán estas toallitas desmaquillantes con tan solo una toallita te desmaquillas completamente y es lo que me encanta, que no muchas toallitas hacen eso y para quitarme mis pestañas, pues a veces yo con tan solo hacerle así para removerme las pestañas yo lo que hago es con agua caliente me las voy quitando despacito como van a ver bueno, como pudieron ver yo de esa manera me quito mis pestañas con agua caliente y me desmaquillo completamente aquí ya me desmaquillé ya me quité mis pestañas ahora lo que voy a hacer con agua calientita me voy a mojar toda la cara para empezar a lavarme la cara con mi jabón Clinique con esta toallita me ayudo a remover todo el maquillaje bueno, ahora voy a usar este para exfoliar mi cara y para que me ayude con el acné me ayude con el acné junto a mi cabello así como vieron y ahora me voy a enjuagar la cara después de exfoliar y lavarnos la cara nos la vamos a secar solo a golpecitos ahora si nos ponemos nuestro gel de hidratante nuestro líquido clarificante con una ruedita de estas o un algodón o lo que ustedes quieran lo mojamos de esta manera por toda la cara no estallamos el líquido y para las personas que tienen problemas con el acné este es como un tratamiento realmente se los recomiendo para mi solo son en ciertas partes y es cada vez que uso el maquillaje de cara dejo de usar el maquillaje de cara y me pinto las cejas, me pongo pastillas de todo y estoy bien nomas vuelvo de nuevo a usar el maquillaje y otra vez pero me ha pasado con muchos maquillajes de cara para mi pues obviamente soy piel delicada entonces nos lo ponemos de esta manera te aseguras de desvanecer la crema por completo porque si no se te empieza a poner blanca la cara bueno chicas ya terminé mi rutina de cada noche de como es que me desmaquillo y me cuido mi piel espero les haya gustado miren aquí ya traigo mi pijama de la mujer maravilla es mi pijama favorita y para dormir me hago una trenza para que no se me vaya por todos lados del cabello obviamente y pues así quedó mi piel bien limpiecita y el tratamiento del acné los resultados se verán en la mañana entonces espero les haya gustado este video y que compren estos productos maravillosos que a mi me super encantan mi siguiente rutina se las enseñaré en un siguiente video la que será de mis mascarillas ahí les enseñaré las mascarillas que yo uso para el cuidado de mi piel y las que les recomiendo para piel grasosa para piel seca y de las dos combinadas obviamente espero me comenten aquí abajo en la cajita y también no se les olvide darle like compartan si les gustó muchísimas gracias por haber estado acompañándome aquí en este video nos vemos en el próximo video muchísimas gracias mua y nos vemos en el próximo video Gracias.